Sonic, por fin has encontrado a tu familia. A ver si me sigues al ritmo. Sé que no siempre ha sido fácil, pero no has cambiado quién eres aquí. Ya, en los pulmones. En el corazón. Ha habido una brecha de seguridad de alto nivel. Y necesitamos la ayuda inmediata del equipo Sonic. El proyecto Shadow está a años luz de todo lo que hemos visto hasta ahora. El origen de Shadow es muy parecido al tuyo, Sonic. Pero mientras que tú encontraste una familia, Shadow solo halló dolor. Y pérdida. Entonces, un alien rebelde anda suelto. ¿Cómo lo encontramos? ¿Empezamos por la bola de fuego gigante? Sonic, vamos a por la bola de fuego gigante. Es mucho más impresionante que el erizo con el que luché en el pasado. Tío, que te estoy oyendo. Qué grupo más variopinto. No queremos pelear, ¿vale? Lo cierto, Sonic, es que yo sí quiero... ¡No, que no! ¡Me toca! ¿Y no podemos hablarlo? Es demasiado poderoso. ¡Sonic! Alucino con lo que voy a decir. Pero necesitamos a Yasa Bainstier. Esto es muy mala idea. Eso no me ha detenido jamás. Doctor. Tenemos visita. Esto es muy triste, Robotnik. Incluso para ti. Te necesitamos. Con una condición. ¡Entremos en acción! Si no puedo dominar el mundo, al menos lo salvaré. No me caben. Señor, no tengo el tejido adecuado. ¡Chimpun! Cuando terminemos, no quedará nada. ¡Eh, sin trucos! ¿Pero qué has hecho? Lo que te había. Bienvenido a casa, muchacho. Es imposible. Así no puede ser. ¿Ah, no? Estoy... ¿Seguro? Abuelo. Vivito y coleando. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y comparte el contenido. Disfruta de todos los cortos de sinopsis.